Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España de la EBAU. Vamos por el tema 6, el periodo comprendido entre 1833 y 1874. Y os explico la pregunta que dice, resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad y explica el papel de los militares. Vale, quiero que en esta pregunta, cuando la estudiéis en casa, por favor, tener al lado lo que es la línea en el tiempo de esto, porque hay que recordar fechas de cómo se producen las distintas regencias. Y os va a ser más fácil, ¿vale?, para poderlo entender. Bien, el reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia en el gobierno de progresistas y moderados. En un clima de inestabilidad política, acentuado por los continuos pronunciamientos militares, su reinado se divide políticamente en los siguientes periodos. La regencia de María Cristina y luego la regencia de Espartero. María Cristina va del periodo de 1833 a 1840 a la regencia de María Cristina, ¿vale?, poder de los moderados. De 1840 al 1843, la de la regencia de Espartero, que son progresistas. Bien, en esta etapa, que coincide con la minoría de edad de la reina Isabel, por lo que actuaron como regentes, en primer lugar, su madre, ya lo he explicado, María Cristina, 1833 a 1840, y después el general Espartero. Durante el periodo de la regencia se alteraron en el poder los moderados, cuando estuvo de regente María Cristina, y progresista cuando estuvo de regente Espartero. En conjunto, fue una etapa fundamental en la implantación del liberalismo en España, no solo en el ámbito político, porque triunfaron frente a los carlistas, se promulgó la constitución de 1837, que hemos hablado de ella como una constitución dictada en tiempo de María Cristina, de la regencia, sino también en lo económico, abolición del régimen señorial y desamortización eclesiástica. Claro, como son las ideas propias del liberalismo, que ya lo habíamos estudiado, que nacen de la constitución de Cádiz, ¿os acordáis? Vale, el segundo periodo, el reinado personal de Isabel II, en 1843-1868. Bien, empieza a gobernar Isabel II en 1843 y tenía 13 años. Las cortes deciden dar la mayoría de edad con 13 años, para que pudiera gobernar. Bien, el periodo, por tanto, de su reinado, que va desde 1843 a 1868, estamos hablando de 25 años, se divide a su vez en las siguientes fases. La década moderada. La década moderada va de 1844 al 54, son 10 años. Fue un predominio de los moderados, al frente de Narváez. Narváez, espera, que os digo que no es Narváez, a ver si están por aquí. Este es Narváez, ¿vale? Para que lo entendáis. Este es Narváez, que todos los que van a gobernar, que tengáis claro que son ejércitos, habían luchado defendiendo la causa monárquica de la reina Isabel II en contra del carlismo y consiguieron vencerlos a los carlistas en las guerras que tuvieron lugar en el sur XIX contra el carlismo. Vale, este es Narváez y tiene ideas moderadas. Y es la década, espera, que ya estaba gobernando Isabel II, a ver, está Isabel II jugando la constitución, ¿vale? Entonces, Narváez gobierna con ella mientras está gobernando Isabel, en la década moderada de gobierno con Narváez. Hemos dicho desde 1844 a 1854. En este periodo el régimen dio un giro notable hacia unas posiciones más posmoderadas. Se fijan en la constitución de 1845. La base del estado es la monarquía y las cortes es una soberanía conjunta entre el rey y las cortes, por lo que es el ideario moderado que ya os lo he explicado. Bien, por otro lado, la base electoral, ya habíamos hablado, que era muy restringida a causa del carácter censitario del sufragio. Solo podían ejercer el derecho al voto la gente que tuviera un determinado nivel de rentas, que era ser rico para poder tener derecho a votar. Al atarse con el poder, los moderados van a partir de un objetivo fundamental, es acabar con la inestabilidad política, ejerciendo un control, controlando censura en la prensa, creación de la Guardia Civil, para intentar garantizar un orden público, una política centralizadora, y aparece la ley de enjuiciamiento civil, un nuevo código penal, se crea el Banco de España, que centraliza las finanzas, eso está bien. Asimismo, el régimen moderado ha llegado a cabo en política de acercamiento con la Iglesia. Bueno, aquí estaban un poco deterioradas las relaciones, teniendo en cuenta que estaban llevando a cabo la desarmatización de Mendizábal, que les estaban dejando a la Iglesia sin sus tierras. Bien, firmando con la Iglesia el Concordato de 1851. Bueno, posteriormente tenemos la Revolución de 1854 y el Bienio Progresista. Se trata de un pronunciamiento iniciado por el General O'Donnell en Bicálvaro y entregan al poder a Espartero, Espartero que lo comparte con O'Donnell. Y es el Bienio Progresista de Espartero y O'Donnell. A ver si tengo alguna foto de Espartero. Este es Espartero, ¿vale? Este es Espartero, el Progresista. Bienio Progresista, hemos dicho, de 1854 al 56. Y a ver si encuentro a O'Donnell. Y este es O'Donnell, ¿vale? Es Esodonnell. Bien, aunque fueron dos años, después O'Donnell no tiene tantas ideas tan pronunciadas como Espartero, sino que es más tendencia de O'Donnell a una idea centrista. Por eso crea un partido que se llama la Unión Liberal, que es un término que está a mitad de camino entre los moderados de Narvaez y los progresistas de Espartero. Y va a ser él el que luego va a gobernar desde 1858 a 1863. El gobierno de O'Donnell con la Unión Liberal, el partido que creó él. Vale, os pongo a ver el segundo porque todavía está gobernando ella, a pesar de estos partidos que se van alterando en el poder. Y os sigo contando. A ver dónde vamos. Bien, en la era O'Donnell tiene lugar la crisis del régimen de 1800, porque la era de O'Donnell va de 1858 a 1863. Bueno, incluso peor, hasta el 68 podemos alargarlo porque es cuando tuvo lugar la crisis de la monarquía isabelina. Los rasgos más esenciales de O'Donnell es el eclecticismo que preside la dirección política del país, la Unión Liberal. Se restaura la constitución de 1845, se mantienen algunas reformas. Se manipulaban en un periodo que se manipulaban las elecciones, que comportaban mayorías sumisas. Así los moderados volvieron a ocupar el gobierno, presentándose en estos momentos como un régimen muy cercano a la dictadura. El rasgo más sobresaliente de este periodo fue la actividad exterior de O'Donnell, que pretendió devolver a España el prestigio internacional que había perdido. Sin embargo, estos resultados no tuvieron. Tuvieron unos pobres resultados y cuantiosas pérdidas económicas y humanas. La crisis política desencadenó, provocó la alianza entre progresistas. Espartero había sido sustituido de la Jefatura por otro, por el general Prín. Y los demócratas, que se reúnen en Ostende, con el pacto de Ostende, y sientan las bases de un programa común para destronar a Isabel, a la reina Isabel. Y a ellos se unirán luego, al morir también O'Donnell, se unen los unionistas de Serrano, que también estaban partidarios de esa idea. Es decir, hubo como una... Todos estos partidos progresistas, demócratas, no querían ya a Isabel II en el poder. De hecho, la destituyen, se tiene que exiliar fuera al extranjero. Y sobreviene la revolución de septiembre de 1868, que es de Arocá de Isabel II. Y se establece la revolución democrática, que la encabezó el general Prín. Y la aprobación de una constitución, que es la denominada la Constitución la Gloriosa, en 1869. Establecía estas ideas que hemos hablado del subraje universal masculino. Y con esto se pone fin a esta pregunta. ¡Gracias! ¡Gracias!